Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos Antes de empezar este video les sugiero que se suscriban a este canal y que me sigan por mi red social que es Instagram Esperando que pues por allá les pueda ayudar también de cualquier otro tipo de manera en ayudarles a explicarles Cómo aplicar pues diferentes tips o lo que me pueden ustedes preguntar Y bueno en esta ocasión vamos a hacer la aplicación de un tono amarillo Es un tono amarillo piolín con un efecto o con otro acrílico combinado que es el nude Más adelante se los estaré mostrando Para esta aplicación estamos utilizando este pincel que es el de Neo Factory Y ahorita también se los voy a estar mostrando Y pues bueno chicas, ustedes mientras aquí ven el video Yo les quiero hacer un comentario, pues sí un comentario ahí más o menos Para que ustedes se vayan dando cuenta de que se va tratando Resulta que por Instagram, no sé si se acuerdan del video que hice yo de las uñas de colores Que puse recreando video de Instagram, sí, sí puse recreando video de Instagram Claro que este pues no lo hice igual Solamente traté, solamente utilicé los colores que estaban utilizando en ese, en ese, en esa foto que, donde lo recreé Y resulta y resalta y revienta que una de una muchacha yo creo me sigue por Instagram Y me sigue aquí por YouTube La verdad amiga si me estás viendo en este video la verdad te exijo que te largues de este canal No me interesa tu suscripción ni que me sigas ni por aquí ni por Instagram La verdad no me, no, adiós Vais a tirar tu ponzoña y tu veneno para otro lado Y esto se los digo chicas porque me dejó un comentario diciendo unas cosas que haya que le importa O sea que no di créditos, que quién sabe que tanto Pues ni que fuera tarjeta para dar créditos Pero pues bueno chicas aquí más adelante se les voy a estar mostrando lo que es el comentario Le puse su contestación también Porque pues si no se ubica pues hay que ubicar la verdad Ya están agarrando mucho la maña de andar insultando a los que subimos videos Este, pero que tal no suben un video, video ellas este, mostrándonos su trabajo Bien fregonos para, para estar criticando pero porque no suben sus videos Y bueno aquí les va a aparecer lo que es la imagen Y si quieren detengan el video o tomen screenshot para que vean la contestación que le puse No fue nada del otro mundo solamente la ubique a la chava Aquí es el nombre del usuario Y pues bueno chicas ya para no darle tanta importancia a esta pobre muchacha O no sé que sea Pues vamos a seguir con el video Vamos a estar aplicando lo que es el color amarillo en todas las uñas Menos en el del dedo anular Y este, porque en el dedo anular vamos a estar haciendo lo que es la aplicación del color nude Que más adelante se los voy a estar mostrando cuál es el que fuimos aplicando Y pues como les dije también estuvimos trabajando con el pincel de Neo Factory Este, para, para hacer la aplicación La verdad este pincel está bueno chicas Pero cuando agarramos las perlas más húmedas Porque cuando las agarramos así como que entre medio No, como que no se alcanza Como que no las puedes difuminar muy bien Entonces yo por eso cuando trabajo con este pincel Trato de agarrar las perlas un poquito más humeditas No tanto o no al punto de que se me vayan a estar escurriendo Pero pues sí un poquito más húmedas para poder trabajar a gusto con él Y bueno chicas, aquí ya solamente estamos haciendo la aplicación en esta uña Que es el dedo índice del acrílico amarillo piolín Este acrílico la verdad a mí me gusta bastante A mí cada vez que se me está acabando Yo le echo acrílico cristalino y un poquito de acrílico blanco Y se vuelve a hacer el botecito lleno No es necesario ir a comprar otro ni nada Solamente tú rellénalo con acrílico cristalino Y acrílico blanco y se te vuelve a llenar tu botecito Y te queda el color intenso Por eso es que le pongo el color blanco Para que me quede intenso y no me quede traslúcido Y bueno aquí como pueden ver En el dedo anular estamos aplicando lo que es el cover Ahí donde se ve lo que es como tipo levantamiento Esto también me lo preguntó una chica Una de mis suscriptoras aquí en el canal Que si por qué se miraba como burbuja O levantamiento en la uña natural Eso es porque yo me aplico dos capas de gel De top gel o de gel finish Antes de empezar la aplicación Para que las uñas después de terminar el video Las pueda retirar pronto Es por eso que a veces se ve así Pero no es porque Porque como se dice Porque haya levantamiento realmente Estas uñas la verdad no están ni preparadas Como debe de ser chicas Ustedes saben que yo las aplico Para traerles a ustedes videos Y pues para Pues cada día traerles un video diferente Y no se me maltraten tanto las uñas Y bueno aquí ya vamos a empezar La aplicación del acrílico cristalino Para empezar a encapsular Vamos a poner una perla mediana En el área de peralte La vamos a difuminar hacia punta Y después vamos a poner una perla Un poquito más grande Pero un poco más húmeda también Para la aplicación del acrílico cristalino En el área de cutícula Vamos a llevarlo suavemente Hacia los dos lados Y con la punta del pincel Ir sellando muy bien esa perla Para que nuestro acrílico Quede muy compactado Se vaya sellando O se vaya uniendo hacia el amarillo Y al momento de limar No llevarnos el color amarillo Es por eso que yo le hago así Ustedes vayan viendo el video Se explica más bien el video Y aquí este es el pincel Que les digo Es el número 10 Como ustedes pueden ver aquí Yo la mayoría de veces Yo trabajo con pinceles Del número 10 Y número 8 Este El de El de Estudio Neos Es del número 6 Pero parece 8 Es por eso que me animé A comprarlo Pero la verdad pues No me está gustando Tampoco mucho A lo mejor no me estoy Acomodando con él Y bueno Este es el color amarillo Número 12 Es amarillo piolín De Fantasy Neos Este ya se los he mostrado En otras ocasiones Y pues bueno Como pueden ver Pues lo estamos utilizando Otra vez aquí Después de esto Les muestro lo que es El acrílico de Neo Factory Que es este maquillaje Que es el número 4 Estos acrílicos Me los regaló Mi amiguita Rose Neos Ya hace mucho tiempo Pero pues yo todavía Los tengo aquí Y pues bueno Como también les iba diciendo No sé si les dije Este diseño Es porque Una de mis suscriptoras Me pidió Como en el video pasado Yo les había dicho Que si Que ustedes me dejaran Los colores Que quería Que quisieran ver El diseño En el tono Que quisieran ver Ella me puso Que quería unas uñas amarillas Comentario número 1 Y es por eso Que yo les traigo Este diseño Y voy a traer Otros colores Que me estuvieron pidiendo Y solicitando también En el video anterior Y pues yo con mucho gusto Les traigo los tonos Chicas Porque esto es lo que Viene de tendencia Chicas Muchas van a decir Ay que uñas tan simples Que uñas tan Que uñas tan Pues si sencillas Pero esto es lo que Viene de tendencia Chicas Es rara la persona Que te va a pedir Unas uñas muy elaboradas Y muy llenas de cristales La verdad Pocas te pueden O sea Pocas te quieren pagar Lo que vale Lo que es una uña Muy arreglada Y son pocas personas Las que Este Las que se arreglan Demasiado las uñas Por lo general Te piden El esmaltado La uña acrílica Con esmalte En mi caso Pues yo hago mucho Este uña Pero con acrílico Casi esmalte No Y bueno Aquí ustedes pueden ver Que yo les mostré Lo que es el gel De construcción De MC Y lo apliqué primero Y después les enseñé El top gel De GC El que estuve aplicando Aquí el último Eso lo hice Para sellar Como quien dice Es O sea Como para cubrir El top gel No Ay perdón Como para cubrir El gel de construcción Y cuando yo meto La lámpara Este Ya no es necesario Limpiar En cambio Si yo solamente Aplico lo que es El gel de construcción Pego a decoración Meto a lámpara Debo de limpiar La inhibición Que deja Este De pegosidad Lo que es el gel De construcción Y después Poner el gel O el top gel Entonces para evitar Meto ese rollo Yo aplico El gel de construcción Le empalmo El gel El top gel O el finish gel Y aplico la decoración Meto la lámpara Y ya cuando sale Ya no es necesario Limpiar No sé si me entendieron La verdad que yo también Me rebrujo bastante A veces cuando hablo Pero pues espero Que me hayan entendido Esto ya se los he explicado En varios videos Mis chicas Y pues bueno Aquí solamente Vamos a aplicar Una decoración Así sencilla Level device Y este Aquí ya vamos a hacer Lo que es la aplicación En esta ocasión Estuve aplicando El finish gel De elegance Donde Este gel Me lo dieron Cuando fui a estudiar Lo que es el curso Y pues todavía Lo tengo ahí Pues le quiero dar uso Este es nada más Cuando es finish gel Es nada más Para acrílico Cuando es top gel Es para acrílico Y para Para el gel Semi permanente Bueno Así lo aplico yo Nunca me ha pasado nada Nunca le ha pasado nada A las clientas Y bueno Aquí estamos dando Brillo Lo que me gusta mucho De este gel Es que si deja un brillo brutal Ustedes lo pueden ver aquí O al final del video Lo van a estar viendo Es lo que me encanta Este gel Y también me sirve mucho Para yo hacer mis prácticas En mis uñas naturales Porque como que se quiebra Al momento de no De no preparar tu uña Bien Se quiebra Entonces no es difícil Quedetarse las uñas Y bueno mis chicas Este es el resultado final Esperando que les haya gustado Este video Este diseño Esperando que me dejen Su super mega like Este Esperando que me dejen Sus comentarios Espero todos sus comentarios Bonitos O los que quieran Venir a tirar ponzoña Pues ahí me dicen Para ponerlas en su lugar Y ubicarlas Así Si advertidas están Sobre aviso No hay engaño Y bueno Este Aquí ya está el diseño final El resultado Esperando que les haya gustado Compartan estos videos En sus redes sociales Con su familia Con sus amigos Suscríbanse a este canal Como les dije al principio Del video Si no están suscritos Y denle un click A la campanita Este Que más les puedo decir Pues denle un me gusta Al diseño Si les ha gustado el video O al video Si les ha gustado el diseño Y pues Recuerden vivir para soñar Y crear Para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez